Acércate más Cómo besas tú, pero besa pronto Que me estoy muriendo Que no estás tú viendo Que lo estoy queriendo sin saberlo tú Acércate más Y más Y más Pero mucho más Acá sofrarte Sentes Tú desesperarme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo que te pido yo Acércate más Y más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 como besas tú Pero besa pronto Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Que no estás tú viendo Que lo estoy queriendo sin saberlo tú Acércate más Y más Y más Y más Y más Pero mucho más ¿Acaso pretendes Tú desesperarme? Ven por Dios a darme Ese beso tuyo que te pido yo ¿Acaso pretendes tu desesperarme? Ven por Dios a darme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo que te pido yo Ven por Dios a darme Ven por Dios a darme Ven por Dios a darme Ese beso tuyo que te pido yo ¡Suscríbete al canal! Gracias.